Durante las tradicionales fiestas del cacique Atoné, fueron conducidas 138 personas a urgencias de la S. Hospital Iván Restrepo Gómez heridas por riñas, accidentes con caballos y de tránsito. A 80 tuvimos que hacerle radiografías porque presentaban traumas en diferentes partes del cuerpo. La mayoría de los traumas eran heridas por arma cortopunzante. De estos pacientes tuvimos que remitir dos pacientes a la ciudad de Medellín porque requerían una atención de mayor complejidad, uno con una herida en el abdomen y uno con una herida en el tórax. Asimismo fueron trasladadas a la estación de policía 14 personas por diferentes delitos, aunque en general el comportamiento de propios y foráneos fue positivo. Podemos decir que el balance durante las fiestas fue positivo. Durante los días que transcurrieron las fiestas no se presentaron homicidios, se presentaron anormales riñas entre personas en estado de embriaguez y de resto en total normalidad hubo colaboración de los caballistas y de las demás personas en los cierres de establecimientos. Durante los cinco días de celebración Urrao albergó turistas de todo el país, incluso del exterior. Yo pienso que Urrao desbordó en ocupación, particularmente las araucarias, hospedó 16 personas más de lo normal. Eso pienso que nos demuestra el gran crecimiento a nivel turístico que está teniendo nuestro municipio.